Bueno, estamos aquí en Hot VERSION con el piloto Álvar Puras con su FUTO y bueno, vamos a ver qué tal lo hace, vamos a darle en lluvia con un FUTO y a ver qué tal, un saludo para todos, darle al like si os gusta el vídeo y suscribiros al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!